Música 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 Este es tu grupo Amor guaycheño Y vamos a cantar Mañana cuando me vaya Ay guaychiquita Lágrimas de amor Brotarán en tus ojos Mañana cuando me vaya Ay guaychiquita Lágrimas de amor Brotarán en tus ojos Ay 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 Por lo más lejos que me encuentre Tú siempre estarás conmigo Palomita Por lo más lejos que me encuentre Tú siempre estarás conmigo Palomita Ay 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 vidita Tú siempre estarás conmigo Palomita Ay 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 vidita Cantan los varones Pachimachirius Aquí está hoy Palomita Daco malay Tú te machiste Palomita Ay 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 Pachimachirius Aquí está hoy Palomita Daco malay Tú te machiste Palomita Pachimachirius Es la que se mata Pachimachirius Como en el valle Maña Por lo más lejos que me encuentre Salud, salud Es la que se mata Pachimachirius Como en el valle Maña Por lo menos Palomita Ay 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 vidita Maña Maña Por lo menos Palomita Ay 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 vidita Maña Maña Por lo menos Palomita Oh Alita A ver, ¿dónde está? La familia Pajarito ¿Dónde está Lucas Pajarito? ¿Dónde está? Esa Lucas Ay, ay, ay Para la familia Bambani Con todo cariño Para Doña Celia ¿Y dónde está Alfredo Bambani? Con todo cariño La familia Bambani Esa Alegría ¿Dónde está la familia? Capapacosillo Eso Una taquira Quina bachurista Me gritó Quina bachurista Cantamos todos Una taquira Quina bachurista Quina bachurista Me gritó Quina bachurista Quina bachurista Quina bachurista Mua y urugá Y urugá Y uruguna Sin me ataque Mua y urugá Y uruguna Sin me ataque Y urugú Y uruguna Sin me ataque Dice lo que quieres andar